Estos fueron los acontecimientos que se volvieron noticia el 2018. El 27 de enero de 2018 asumió la presidencia de la República por segunda vez consecutiva el mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado. Ese día se escribió una nueva página en la historia política del país, pues es la primera vez en la que un presidente es reelecto. La asunción de Juan Orlando Hernández se dio en medio de protestas de la oposición, quienes consideran que la reelección es ilegal. Otro de los hechos que se convirtieron en noticia fue la masiva caravana de hondureños en busca del sueño americano. Más de 4.000 hondureños iniciaron una caminata hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano, pese a las advertencias hechas por el presidente Donald Trump. La masiva caravana incluyó hombres, mujeres y niños. Salió el 12 de octubre de 2018 de la gran terminal de buses de San Pedro Sula a las 5.30 de la mañana hacia la frontera con Guatemala, en un intento de recorrer los 2.000 kilómetros de una ruta peligrosa por las operaciones de bandas delictivas, cruces de ríos y desierto. Entre otros acontecimientos, a la sociedad hondureña le tomó por sorpresa la acusación de narcotráfico contra Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano menor del actual presidente Juan Orlando Hernández. El 23 de noviembre, el gobierno de Honduras confirmó que el exdiputado había sido capturado en Miami, Estados Unidos. El 26 de noviembre, la justicia de los Estados Unidos hizo pública la acusación contra el hondureño y lo calificó como un narco a gran escala. Y estaba siendo investigado desde 2004. Cae por corrupción ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Bonilla fue acusada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, del Ministerio Público, por suponer la responsable de crear una red de lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita que presuntamente se apropió de más de 16 millones de lempiras. El 28 de febrero de este año se reportó un hecho inesperado. Los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal irrumpieron en la vivienda del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, para detener a su esposa Rosa Elena Bonilla por presuntos actos de corrupción. El equipo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras presentó en junio pasado el denominado Caso Pandora, que acusa de corrupción a 38 personas. Las investigaciones indican que a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se drenaron más de 282 millones de lempiras para pagar las campañas políticas de los partidos nacional y liberal. Cerca de 7.000 hondureños se vieron afectados por los daños causados por las inundaciones, producto de las precipitaciones en el país. Las inundaciones provocaron el fallecimiento de media docena de personas. Por más de 48 horas se mantuvieron bajo alerta roja los departamentos de Francisco Mora Sancho, Luteca y Valle. Más de 48.000 familias estuvieron expuestas bajo el peligro de las inundaciones y deslave. La Comisión Permanente de Contingencia se reportó que más de 150 personas fueron evacuadas, 122 albergadas y 53 viviendas dañadas y un puente deteriorado. El empresario José Rafael Ferrari falleció el 12 de diciembre de este año, producto de un paro cardíaco mientras viajaba en un avión comercial rumbo a Miami, Estados Unidos. El presidente de la Olimpia y de la Fundación Teletón perdió la vida dentro del vuelo 1531, que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Cancún, México. Rafael Ferrari, de 84 años de edad, era tratado para recibir atención médica en el extranjero. Además, era el presidente de la Corporación Televicentro. El 25 de septiembre de 2018, el Congreso Nacional nombró la Comisión Interventora del Registro Nacional de las Personas por los constantes actos de corrupción en la institución. En enero de 2018, los medios revelaron cómo los recursos económicos de esta institución estaban siendo drenados para pagar a jugadores de fútbol de un equipo de primera división. La intervención tiene como objetivo la reestructuración, modernización y transformación de la institución. Acusan a Moncho Lobo y Wilfredo Serrato. Moncho Lobo y Wilfredo Serrato Durón, quien fungió como administrador de la Casa Presidencial. Las investigaciones señalan que los acusados crearon un entramado para desviar a beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de la seguridad de la Casa Presidencial, pero que terminó supuestamente en las cuentas personales de los acusados. Se presume que los imputados se embolsaron irregularmente 8.4 millones de lembrados. Un avión privado procedente de los Estados Unidos con cinco personas a bordo se salió de la pista del Aeropuerto Internacional Toncontin el 22 de mayo de 2018. El avión tipo Jet Golfrain G200 cayó en el área de Camosa. Al final de la pista 2 en Toncontin, la aeronave llegaba con procedencia de Austin, Texas. Tenía programada su hora de aterrizaje a las 11.17 am tras haber salido a las 9.30 desde Estados Unidos.